Bien, gracias Amado, Carolina, Yeryan y Amables Televidentes. Dentro de todo esto que está viviendo esta generación y sobre todo la República Dominicana y en la que se advierte uno de los signos principales es la de inesperado, es decir, lo que no se tenía previsto y hemos cambiado, hemos tenido que transformar nuestra forma de vida. Y quizás hemos ido olvidando algunos detalles, algunas situaciones porque nos estamos ocupando unos de preservarnos, de ser un ente de información y de transformación para los demás. Mientras tanto, otros están tratando de burlar el toque de queda o de aprovechar los tiempos que nos está permitiendo transitar y estamos en este, y nos estamos olvidando de otros detalles, salud, que para mí son fundamentales para la cotidianidad o la vida ciudadana. Y uno de esos temas es precisamente la de organizar eficazmente la movilidad en la República Dominicana. Y aunque tenemos instituciones y ahora una integrada que es la Intrania y tenemos DGC, tenemos la ley 43, que es la antigua ley 241, que se transforma. Ley 63-17. Lo que nos falta es construcción de un ciudadano responsable y que responda a esos criterios que la ley quiere llevar. Si no hay una construcción de un ciudadano responsable, pareciera que nosotros transitamos en unas calles que parecen selva, lo que yo estoy viendo y lo que se da en horas pico en la ciudad de San Francisco de Macorís, no está resultando a todos por igual muy costoso. Tiempo, porque no llegamos, tenemos que invertir un tiempo previo, porque para tú salir de un punto de la ciudad a otro punto te cuesta más de media hora. Y son puntos prácticamente que yo lo pude comprobar. Yo vi a una persona que iba caminando en la 27 de febrero con Salcedo, justo donde yo viví mi infancia. Y en eso me olvido, en el tapón que se armó desde el parque. Y me olvido. Y de un momento a otro, minutos después, que ya yo pude desenvolverme, llego justamente a Copicentro, frente a Copicentro. Un saludo a nuestro amigo Félix Suárez, y espero que ya esté bien recuperado del virus, de la virosis o la gripe. Y ustedes no saben que yo pude contactar, que el que iba caminando ya iba en la esquina de la universidad, lo cual le fue más fácil. A mí que iba en un vehículo de cuatro ruedas. Transitar ese predio. Entonces, yo creo que está la del individuo consciente de sus roles. Y cuando voy hacia un punto, aunque esté a diez esquinas, y voy hacia la derecha, mantenerme en mi derecha si voy en una misma dirección. No mantenerme en una izquierda para luego cruzarme, perdón, de la izquierda cruzarme a la derecha, o de la izquierda, de la derecha a la izquierda, viceversa. Cuando uno está que va en su derecha y va a doblar hacia la derecha, manténgase en la derecha. No se vaya a la izquierda para alcanzar nuevos puestos y luego cruzársele adelante a los demás. Eso intapone, eso crea una situación. Por lo tanto, se requiere de una transformación ciudadana en el compromiso de ser mejores conductores, de ser pacientes al conducir y prudentes. Pero sobre todo, requiere también de cortesía, démosle paso, cortesía. Yo creo que es justo, y nos podemos poner en un ejercicio, dejar pasar cinco, cuatro, seis vehículos, y que luego a mí me permitan pasar de la otro extremo. Eso es que ambos, no necesitemos siquiera el semáforo. Pero eso es en la construcción del individuo, el que anda conduciendo en la ciudad. Que tengamos un grado de conciencia para organizarnos nosotros mismos. No ser nosotros entes de desorden. A los motoristas, siempre los motoristas creen que cuando un vehículo está detenido en una intersección, es porque quiere pararse o porque quiere obstruirle el paso. Y viene un motorista por el lado, como me vi yo en una situación. Le dieron un tablazo y dio, caramba, no quería, pero se lo merecía. Porque si tú ves que estamos todos los vehículos parados, ¿qué tú haces saliendo de atrás creyendo que es que nosotros estamos parados porque queremos? Es porque vienen más vehículos. Viene el motorista de atrás, no se sabe dónde fue que apareció. Así es en la autopista cuando uno se encuentra con un obstáculo en la carretera, se cayó un árbol. Ah no, eso es terrible. ¿Tú sabes lo que yo he hecho? Yo me he cruzado entre la vía que yo voy y la del paseo para que no pasen la gente. A propósito, me lo he cruzado así. Porque aquí... Porque señor, lo primero que debemos pensar es que nosotros debemos de tener desahogo. Entonces eso se está en la construcción de un ciudadano. Y para construir un ciudadano se requiere disposición del ciudadano para poder convivir entre los demás. Y creo que para Navidad y por la congestión que causa los límites de horarios, debemos de ser un poquito conscientes y reconstruirnos nosotros mismos y hacer nuestro aporte. Aunque el otro no lo haga. Siéntase bien porque usted lo hizo. Que con algo lo vamos enseñando poquito a poquito y nos vamos dando cuenta que estamos reduciendo los costos. Porque mientras vivamos así, estamos incrementando nuestros costos y limitando nuestro tiempo. Y ya ustedes ven, se va en un abrir y cerrar los ojos. Ahora sí que la vida, que Dios nos acompañe y nos proteja a todos. Pero ahora sí que la vida no ha demostrado de golpe que tan importante es vivir cada día y hacer construcción de la riqueza allá arriba. Lo material se consigue, se va, nos hace sentir a plenitud en un cierto momento, pero luego viene un vacío existencial que parece que nunca nos saciamos. Pero entonces vivamos como un verdadero ciudadano y seamos nosotros entes de organización, no de desorden. Y por último y final, importantísimo. Y luego lo voy a, como preámbulo, quiero hablar del Ministerio de la Familia. Que desde la concepción de la última Constitución, el artículo 45 habla del derecho a la familia. Y vi un apartado de Hungría, creo, donde prohíbe la adopción de niños por parte de parejas de un mismo sexo, que no forman una familia. Son parte de la familia, eso sí. Pero no es cierto que se forma una familia de papá, mamá, reproduciéndose. Y eso es un tema interesante que Hungría está desarrollando. Y hoy salen los periódicos que ellos ya prohíben. Y es una concepción también de que reconocen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya eso es una concepción de ellos. Obviamente, aunque se construya un verdadero matrimonio entre personas de ambos sexos, entre ellos, para fines de la sociedad y lo que significa el origen que nosotros fuimos construyendo en nuestra educación cristiana, nos resulta, y para los húngaros, parece ser que están trabajando ese tema. Y por eso yo digo, aquí tenemos ya el derecho de familia en el artículo 55 de la Constitución. Falta que nos formemos un ministerio.